Francia, no señores, este no es un empleado de la compañía de gas. Yves Klein, pintor, pone al servicio de su arte los adelantos de la técnica moderna. Primero cubre sus telas con varias capas de pintura y luego a modo de pincel utiliza un soplete. El fuego derrite la pintura, suscitando formas caprichosas. Un bombero con su correspondiente manguera ayuda a que la tarea de creación no degenere en incendios. El resultado, imprevisible. Una orgía de contornos y colores, pero hay quienes compran estos cuadros. En fin, una de las tantas formas insólitas de gastar el dinero.